Martín, sí, en este momento, atención que es inminente en ese peullón negro que podés ver ahí estacionado. Estábamos justo, nos estaban corriendo, por eso tardé en responderte Martín, hay un supuesto operativo de seguridad y está prohibido estar parado en este barrial. Pero bueno, la realidad es que en ese vehículo, en minutos nada más, se va a subir Nicole Chamorro. No va a dialogar con la prensa hasta que lleguen los abogados, no va a hablar con ninguno de nosotros hasta que lleguen los abogados. Y es inminente la salida de Nicole, este caballero que está aquí es un amigo de ella, el cual la va a subir a este vehículo y la va a escoltar hasta que lleguen sus abogados. Ahí abren la puerta del vehículo, ya está llegando Nicole detrás de la reja, es lo que puede observar, y ahí van a abrir la reja primetral, ya va a recuperar su libertad y ahí vemos. Ahí está la salida, en este momento de Nicole Chamorro del vehículo. Sale Nicole Chamorro. En libertad, ahí suben sus valijas, se sube en la parte delantera y su amigo la va a contener dentro de ese vehículo hasta que lleguen sus abogados. Y en ese momento va a ser cuando preste declaración para todos los medios, Martín. Ahí se está moviendo el vehículo, perdón, repetime, no entendí, ¿va a hablar con los medios? O sea, ¿se queda ahí? Porque veo que el auto se mueve. Se va a quedar aquí a unas cuadras y después va a dialogar con los medios, ahora se va a acomodar, muy contenta. Saluda, a ver, a ver. Nicole, Nicole, algunas palabras, algunas palabras, Nicole, algunas palabras. ¿Estás contenta que saliste? ¿Estás contenta que saliste? Me asiente que sí, me hace gesto con el dedo que sí, que está contenta. A ver, del otro lado. Y ahora se va a mover unos metros y en minutos va a dialogar con nosotros, a ver si nos podemos acercar. Ah, ya llegamos, bueno. Nicole, solo, ¿estás contenta, Nicole? ¿Estás contenta? Feliz que se hizo justicia. Está contenta, dice bien que se hizo justicia. Excelente, Ale. Ahí está Nicole, se va a mover unos metros. Avisale, Ale, después estoy hablando con Leonardo Cáceres, el abogado que lo está esperando para hablar, Martín. Excelente el abogado, Ale. En minutos va... Excelente. Acá dice el doctor Vaqué, que nos va a dar remover. A intentar dialogar con todos los medios. Ale, estoy hablando con el doctor Leonardo Cáceres, que dice que está llegando y que iba a hablar con nosotros. Así que ni bien llegue, recordale. Bien. Es que frena ahí unos metros, Nicole, y la vamos a respetar, obvio, y después va a dialogar con nosotros, obviamente con todos los medios. Pero bueno, lo importante es el gesto y el grito de... Se hizo justicia, es lo que gritó desde el asiento del acompañante, elevando a ambos pulgares. Qué importante. Y se veía, la verdad, una cara de felicidad. Sí, qué importante va a ser el testimonio de esta mujer. Y lo miro al doctor Monti. Porque esta mujer, en caso... A ver, ¿cómo se llega a esta mujer? A ver, entiendo que porque su cliente la acusó a ella de haberse llevado la valija. No. A ver, ¿cómo se llega a ella? A ella se la acusa porque previamente los dueños de la valija las indican como que la había obtenido. Que no es Contreras, no es su... No es Contreras. Contreras es el medio hermano. Sí. Esta valija tenía un dueño. Sí. Y cuando fue hallada la valija, como muchos, ponen los datos personales en la valija. Esta valija pertenece, el adres, un teléfono. Y por eso llegan en el primer allanamiento a la casa de los propietarios de la valija. Dicen, la valija era mía, yo no tengo nada que ver con todo esto. Lo único que les puedo aclarar es que se la llevó Nicole. Y ahí van y la detienen a ella. Ahí la vean. Es la primer detenida. Bueno, ¿y qué relación tiene con Contreras? Con su defendido. ¿Buena relación? Es medio hermano. ¿Pero buena relación? Tiene una relación un poco conflictiva. Atención, ¿no? Bueno, pero gracias a esa declaración... Pero, esperen. Gracias a esa declaración que está en libertad. Pero, a ver, una relación conflictiva no quitó que Contreras diga la verdad... Y la desliga... Que Contreras diga la verdad. Y esa verdad fue desvincularla por momento de la causa. Él podría haber guardado silencio en su llamado a indagatoria. Él podría haber obviado detalles para tratar de mejorar su situación procesal. A ver, también, denme un segundito, doctor. Yo, dame un segundo, Nacho. Quiero la opinión de Baños. Que hoy tiene un día que va, vuela de palo a palo, Baños. Se tiene que ir, dale. Te quiero escuchar, Javi. Nada, a ver... ¿Está bien liberada esta mujer? Está bien liberada. Lo habíamos sostenido desde el primer segundo. ¿Se acuerdan? Sí. Las primeras notas que tuvimos. Yo dije, en los próximos días, en las próximas horas, iban a tener que disponer la libertad de chamorro. Quizás hubieron existido elementos como para detenerla en los primeros momentos de la investigación. Pero el caso incluso dobló la apuesta. Hasta le cambió, le agravó la calificación legal. Había una conversación, acordate que la comprometía. Un testigo que escuchaba que en la casa habían hablado la otra hermana de chamorro, con chamorro, que decía, cuando salga con la plata que recibimos esto, nos vamos a parar todos. Más allá de eso, no creo que esté mal liberada. Me aporta algo Nacho y me voy con Pablo, que tiene por ahí la conversación clave de la causa. La conversación donde se habla del tiroteo previo que hubo en Renacer. Ya no es más una especulación que dijo que nos contaron. Lo hablan entre ellos. Dale Nacho, me voy con esto. No es para confrontar con...